Quiero quitarme este amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelado Escucho como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que soy buen enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Como nos hacen sufrir Bandidas Me robaste el corazón Música 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 Y este tonto corazón no me lo deja Me dice que como ella no hay otra Me llena de recuerdos locos Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Díganle que muero por sus besos Que no puedo apagar dentro mío Díganle que muero por sus besos